Tipos de delivery el enamorado hola creo que es muy chula y hablo que un poquito más linda dios mio me trajiste el pedido completo tu sabes que lo que? tu sabes cuando se trata de ti yo me pongo rapidisimo 115 con el video ah mira tu sabes que allá están pasando balance todos los 15 y unas cosas raras y de todo tu sabes el que llega tarde que lo que? que lo que maestro aquí esta su hielo pero eso fue hace 5 horas manito ah pero que yo tengo más pedido maestro el confianzu loco agarra ahí que este botón yo me tiene cansado ya che loco pero donde va? mierda mi tostada de loco y mi jugo que paso? que en casa? y esa confianza? 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 y esa loquera? y esa loquera? esa loquera el diablo el altita que lo que carlito? yo soy altita bro a mi me gustaría que tu me invirtieras yo con tus seguidores el que no ande en gente saludo saludo mira tu rodeo ahí 6.90 pero entra vacía ese galón mi hermano va a ser ese galón va a ser ese galón va a ser ese galón ese es tu trabajo mi loco ese es mi trabajo vacía el galón yo lo voy a vaciar para mi por el galón mi loco no, 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 no no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no, no no, no